Yo, 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 yo Mis manos te quieren tocar, mi boca te quiere besar Me muero de deseos por ti Y en el silencio de las noches Solo pienso en ti Yo quiero ser tu príncipe y que tú seas mi abejita Fiel bajar el cielo a tus pies Y bajo el sol de las mañanas Regalarte flores Pero tú, pero tú estás con él Y aunque el poca cosa te hace daño